Vamos a ver los fanarts, ¿les parece? Vamos a ver los fanarts, a ver Lo hice en Paint Está bastante bueno, ¿eh? Está bastante bueno este, para estar hecho en Paint Igual no sé, o sea, soy yo pero con flequillo Así Creo que soy yo, supongo, no sé Así Oh my god, yo No sé si soy yo igual En Sally Face ¿Qué? ¿Qué es esto, boludo? What the fuck? Amigo, ¿qué es esto? Amigo, ¿está épico esto? ¿Está dibujado esto? ¿Esto está épico o no? Muy bueno este, boludo, incredible Este es buenísimo Ale pan Ale pan Amigo, acá no parezco, pará, ¿saben a quién parezco acá? Al meme boliviano ese, boludo ¿Me parezco al boliviano ese o no? Acá a este, boludo, a este me refiero, boludo A este me refiero Amigo, ¿ahí estoy o no? ¿Qué estoy haciendo acá, boludo? ¿Qué estoy haciendo acá? Está bueno este, eh Está bueno Ale sónico Oh, amigo, este está bastante Este está muy bueno, eh Este está muy bueno El que hizo este la rompió, eh Está muy bueno este, la verdad Me lo voy a guardar, boludo Lo voy a robar ¡Lo voy a robar! Me lo robé, ahora es mío Ahora es mío Me lo robé No Este está muy bueno, eh Este está bastante bueno también, eh Me gusta, me gusta este Tiene, tiene todas las cosas de mi canal, boludo Tiene ahí atrás la placa La gorra de Timo Eh, a Joel ahí Y tenemos ahí a un ranteje En la ventana que me dice Jugar Roblox Soy yo Soy yo Hago en otra vida con ojos grandes En fin, terrible Oh Está Está Uh, uh, este Este es un dibujo Uh, uh Está tierno este No, amigo Eh, we No sé por qué Pero está buenardo este Estoy re tétrico acá Estoy re tétrico acá Está bastante bueno No sé por qué me gusta mucho, boludo Me gusta buenísimo Está buenísimo, boludo Está muy bueno este Me encanta, me encanta Espero que le guste Sí, mi letra es fea Pero bueno Oh Eh, muy bueno, eh Increíble dibujo Soy ahí un enano Soy un enano La silla Maid La silla Maid A ver qué tiene para decir mi silla Mirá Mirá cómo dibujaron Buenísimo Sabias palabras de la silla Vino desde el más lejano Nueva Ratge Hasta Latam A batir la justicia Al Spider-Man ¿Qué es eso? Parece un Pancho, boludo No Yo pensé que era Pensé que era un Pancho Cosplay al Wang Amigo Soy yo de otro Universo, chabón Soy yo de otro Multiverso, ¿o no? Soy yo de otro Universo Estoy Estoy ahí A ver qué están haciendo estos Hola No, pará Pará Pará, boludo Pará un poco, amigo Ale vs. Ratge En resumen Literal, boludo Literal Está muy bueno este No, mirá Está bastante bueno este también ¿Cómo? Ale, ¿qué dijiste? Gente, ya terminé Espero que la animación sea a su lado Me costó muchísimo Sobre todo en algunos fondos Que aparecen como dos segundos Sin más dilación Disfruten de la animación Ale vs. Ratge 2 Gente Se viene Se viene Se viene Se viene No Ale, levántate No te mueras Ale Tú puedes Me cortó un brazo Oh, es el poder De las suscripciones Boludo Este es el que está haciendo esto Lo maté Maté al Ratge Un aplauso, gente Muy bueno, boludo Muy bueno el que hizo esto Funko Ale Juan Está re cute Oh, gente Lo comprarían Gente, comprarían este Funko Pop Si existiera este Funko Pop ¿Lo comprarían? No Gracias Muchas gracias Ale Juan en Undertale No lo puedo creer, amigo Está buenardo Está buenardo, amigo Está buenardo este Undertale vs. Ale No Está god este, boludo Estos están épicos Está épico este Este está épico Oh my god Oh my god, amigo Los Ratges Los Ratges Humanizados, boludo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nunca me imaginé un Ratge así, boludo Evolucionaron, boludo Evolucionaron ¿Este soy yo? Supuestamente este soy yo ¿Se supone que este soy yo, gente? Oh my god Amigo, acá parezco Alto dibujo este, chabón Hice lo que pude Nah, no te hagas lo, boludo Siempre los que dibujan re bien Amigo, no sé por qué Pero siempre cuando mandan un fanart Ponen Nah, lo hice así nomás Me quedó re feo Pum Es un dibujo que es god Se hacen Se hacen Dejen de hacerse los, boludo Dejen de hacerse los, boludo Nah Hice lo que pude Y lo hice así rapidito Me salió re feo Pum Alto dibujo Amigo, esto es alto dibujo Me estás jodiendo Acá, literalmente, miren Estuve durante unas buenas dos horas Haciendo este fanart Y sinceramente no estoy satisfecho Con el resultado Pero no sé qué más agregarle ¿Por qué no estás satisfecho? Que este Está buenísimo este dibujo Que no le falta nada a este dibujo Está buenísimo Está buenísimo este dibujo Tienen que tener más autoestima, loco Alto dibujo hacen Ale Juan cocinando Pou, boludo Gol Ale y su minion Juaz, Juaz Está re tierno No Está bueno Ale y yo y mi minion ahí ¿Qué es esto, boludo? Ale Wang Me da miedo esta foto Este sería mi personaje en Baldi, boludo Si yo estaría en Baldi sería algo como esto Así sería yo adentro en Baldi Oh my god Un Pac-Man que me está comiendo Claro, soy yo en modo Pac-Man, boludo Claro, yo soy un fantasmita No, está increíble Yo en Yandere Simulator Yo si fuera una waifu, boludo No, una waifu no Una Yandere O no sé ¿Cómo se llama? Soy yo, boludo Mirá Yo como Sailor Moon, boludo Acá sí Soy una waifu Soy una waifu, gente Acá otra vez Ale Juan waifu De vuelta Bueno, esto ya lo vimos todos Bueno, boludo La verdad Muy buenos fanarts todos Me pareció increíble Estuvo bueno ver los fanarts Pronto vimos más Pronto voy a dejar pasar un par de semanas Y hicimos bien los fanarts Muy buenos los fanarts, la verdad Muy bueno Me gustó mucho Me gustaron todos, eh Me gustaron todos, la verdad ¡Suscríbete al canal!